El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. Donde habla de una fiesta que tiene en su provincia de Villa Altagracia. También tenemos a un locutor que estuvo en Nueva York los 90, dando duro en la emisión de La Vega. Nuestro amigo David Vitanse, la compañía también de Villa Altagracia. También entrevistamos a Juan Aquino. Juan Aquino es el nuevo incumbente en Nueva York para llevar negocios a la República Dominicana del presidente Medina. Con dignidad, en Nueva York trabaja junto a la mano del honorable Luis Gó, quien representa el gobierno dominicano de Nueva York. También tenemos esta semana entrevista con el doctor Diomari Polanco de Fibrasina. Es mágico lo que ha hecho con Fibrasina. Es natural, es un producto que realmente usted lo debe consumir. Le cuento, amigos televidentes, que aquí en Nueva York estuvo el ingeniero Miguel Vaga Madonado. También la entrevistamos. Le acompañó el diputado del pueblo, Rubén Luna. También entrevistamos la líder del PR de Nueva York, Miguelina Faña. También tenemos esta semana el show de Carlitos, como cada semana, al doctor José Valle. Hoy, importante tema de salud, el show de Carlitos tiene la información que usted debe saber para enterarse lo que pasa en Nueva York, en la sociedad, en los políticos y en la comunidad. Y de esta manera empieza el show. No te despegue el televisor para que siempre, siempre, siempre te entere lo que pasa en Nueva York. ¡Llévatelo, papá! Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlos de la Vega y te espero cada sábado a las 9 de la noche por Super Canal Caribe. El show de Carlos de la Vega. Carlos de la Vega es pueblo, es política, es cultura, es comunidad. ¡Todo el mundo lo quiere muchísimo! El show de Carlos de la Vega, sábados 9 de la noche por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Me he quedado con las dudas si serías o no, la puerta del laberinto donde me he perdido yo. Me he quedado con las dudas si serías mi amor, esa tierra prometida. ¡Llévatelo, papá! Salcedo Cargo Express ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ELEGANTE TRANSPORTATION La Poderosa de New York 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 La Navidad La Poderosa de New York 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 el timón de la promoción de inversión y de exportaciones en la República Dominicana en este momento. Nosotros somos solamente un soporte, un eslabón más de esa cadena de servidores al servicio del Estado. El presidente Medina es como esos escaos de pelota que busca a los jóvenes que tienen talento y que batean de 100 para allá para ponerle puestos importantes estratégicos. Podemos decir, a usted lo pone acá, y aquí en Nueva York tenemos el representante de Luligó que también hace un trabajo maravilloso. Este es un gobierno que está trabajando no solamente para la República Dominicana, sino para todo el país, incluso trabajando fuera del país. Vamos a decir que en este momento la República Dominicana sirve de prototipo para otros países con la visita sorpresa que hace el presidente Medina. Tenemos un presidente que hoy sirve de orgullo a Latinoamérica. Así es, así es, pero es importante señalar, Carlitos, que la apertura de esta oficina es solamente el comienzo de las grandes cosas que se van a hacer para la comunidad de inversionistas del área. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente quisimos hoy poner al servicio, al conocimiento de la comunidad neoyorquina y de la comunidad, por qué no decirlo, del Tri-State Area, porque vinieron aquí hoy personas tanto del área de Pensilvania como de New Jersey, y medio Nueva York estaba aquí representado. Dentro de los diferentes sectores había gente de Wall Street, de la banca privada, de diferentes sectores de la industria de la aguja. Incluso aquí estaba el doctor Polanco. El doctor Polanco, que es ampliamente conocido, que es un industrialista del estado de New Jersey, gran amigo nuestro, por cierto, y que tiene alto interés en llegar y llevar inversiones a la República Dominicana, y con el cual ya hemos estado conversando. De manera que de lo que se trata ahora es que hagamos el trabajo juntos, que ustedes sepan desde ya que hay aquí en el consulado una ventana más para servir no solamente a la comunidad dominicana, sino a los interesados en llegar a ese mercado dominicano que tiene 10 millones de habitantes, 20 en toda la isla, pero que además con los tratados de libre comercio, de los cuales somos signatarios, representamos hoy día un mercado de más de 880 millones de personas. Eso es mucho. Y somos el hub de las Américas en este momento. Desde República Dominicana se puede servir no solamente Centroamérica, Norteamérica y el sur, sino toda Europa. Juan, yo me quedo pensando mientras lo estoy entrevistando. El consulado sigue en el 1501 de Broadway, no ha ampliado su estructura, sigue igual. Entonces, podemos decir que el director del gobierno dominicano, Ligón, en este momento ha hecho magia en el consulado, junto al presidente Medina, junto a usted, porque ahora estoy viendo una oficina de aduana que no estaba, una oficina de la Procuraduría Fiscal, estoy viendo una oficina para salud, la gente no tiene documentos, no tiene recursos económicos, la gente dominicana. Estoy viendo ahora su oficina para importaciones. ¿Es magia o es trabajo que se está haciendo en este gobierno? Decisión. El presidente Medina es un hombre de decisión, de manos fuertes. Recuerden que él dijo cuando arrancó con su gobierno, manos a la obra, y eso es lo que estamos haciendo. Él y todo lo que le acompañamos en su gobierno. Presidente Medina, usted lo está haciendo bien. Cuando uno se monta en un carro y el carro funciona a la perfección, no cambiemos la goma. No cambiemos la puerta, porque se puede detonizar. ¿Estamos bien en Nueva York? Déjalo así. ¡Llévatelo, papá! En el show de Carlos, de la vida, en el show de carnitos, de la vida. Y una vez más, doña Angelita de Vargas, bienvenida a la ciudad de Nueva York. No honra con su paciencia. Para no quitarle más tiempo, pero quiero que por favor, con un fuerte aplauso y todo de pies, recibimos al próximo presidente de la República, Miguel Vargas. Buenas noches, queridas compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Dominicano, de esta importante excepcional de la ciudad de Nueva York. Ciertamente queremos dar gracias a Dios que en esta noche de invierno nos permite compartir de una manera cálida con tantos buenos compañeros y compañeras del partido. Quiero también destacar, quiero también destacar la gran firmeza, la gran responsabilidad, el gran trabajo que han exhibido ustedes, hombres y mujeres de esta excepcional, que con mucha fortaleza han entendido lo que significa para el pueblo dominicano el Partido Revolucionario Dominicano, y han luchado por su existencia, porque prevalezca un partido un partido que ha sido el de mayor aporte a la democracia y a la libertad del pueblo dominicano. Pero un partido también que ha sabido estar por encima de sus dificultades en los diferentes escenarios que le ha correspondido estar. Un partido que la historia, como referente, lo coloca por encima de sus líderes, por encima de sus dirigentes. Y ahí están los hechos históricos, cuando el profesor Bosch, en el 1973, presidente de la República, por el PRD y presidente del PRD, decide abandonar las filas del partido. Y muchos dijeron que lo hacía porque no estaba conforme con lo que era la trayectoria del PRD. Pero la realidad fue, compañeras y compañeros, que en ese escenario, sin tener que juzgar situaciones personales, apareció un hombre que fue el que cogió el timón y condujo nuestro partido a los escenarios de victoria y de proyección nacional e internacional como lo fue José Francisco Peña Gómez. Continuando con el show de Carlitos La Vega, a través del Super Canal Caribe, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos, dominicanos YouTube para el día. Hoy, después del Día de Acción de Gracia, los dominicanos de Nueva York están felices, están contentos. Andes, gracias a Dios por esta bendición, que el día siguiente de la Acción de Gracia de Nueva York, viene el presidente del partido del PRD en Nueva York. ¡Aplaudan a Miguel Vargas, Madonado! Gracias, Carlos. Carlos de la Vega siempre activo, presente, lo cual nos satisface, y además sé que va a ser parte importante en todo este proceso para difundir estas actividades. Presidente, le cuento, como usted dijo, que la sábana sigue en el PRD, y la otra gente que estaba en este partido, el problema sigue, pero del otro lado. Si el PRD está concentrado en su crecimiento, y sin fortalecimiento. Nosotros no intervenimos en situaciones ajenas al partido. Nuestro propósito es precisamente llevar un mensaje, llevar una propuesta, hacerle ver al pueblo dominicano dónde está la iniciativa de solución a los problemas del país, y por eso estamos trabajando, y como dijo uno de los compañeros, compañero Villar, yo creo que lo más importante es que todos, muchos, hagamos nuestra partecita, y eso, en esta noche, es una demostración de que realmente ese es el interés, esa es la disposición, y vamos a trabajar en esa dirección. Mucha gente quiere irse para la República Dominicana, tiene casa, la está viniendo barata en el país, se compra un apartamento, porque tiene miedo a la delincuencia. Siendo usted presidente del país, ¿qué usted haría con la delincuencia? Bueno, el problema de la delincuencia es que no se ha tomado una solución integral, se han hecho parches, se han tomado soluciones parciales, pero no ha habido una reforma policial, no ha habido una capacitación de los cuerpos policiales, no ha habido una mejor remuneración, o sea, se han hecho soluciones aisladas que no corresponden a lo que debe ser una solución integral del problema para realmente tomar el control de las calles, que es lo que está ahora fuera de control de las autoridades. Presidente, aquí en Nueva York hay muchos hombres y mujeres que lo apoyan a usted, especialmente Miguelina, ¿cómo te sientes Miguelina aquí? Muy bien, gracias, apoyando al ingeniero, nuestro próximo presidente de la República Dominicana, en el 2016. Miguelina, la dura, Miguelina, la dura, al lado de Miguel, llévatelo papá. En el show de Carlos, de la vida, en el show de Carlitos, de la vida. Gracias Carlitos, yo soy el doctor José Valle, de la oficina médica Doctor Valle, y estamos aquí en Alto Manhattan, en San Nicolás, entre las 184 y las 185, ahí está nuestro teléfono en pantalla. Hoy quisiera hablar de algo que es sumamente importante, vemos mucho en nuestra práctica, lamentablemente, que es la diabetes tipo 2. La diabetes viene en dos sabores, la tipo 1, que es la persona que necesita insulina, porque si no se muere, usualmente son más jóvenes, son las personas generalmente que tienen diabetes, que son niños o adolescentes, o adultos jóvenes, y la diabetes tipo 2, que es la más común, que pasa en personas de más edad, generalmente asociada a la obesidad, y el síndrome metabólico. ¿Qué importante es que usted sepa? Uno, la única forma de diagnosticar diabetes es por una prueba de sangre en ayunas. Si usted va donde su doctor, ellos le sacan sangre en ayunas, le chequean el número, y si está por encima de 126, usted tiene diabetes, o no a la maquinita de la vecina, ni a la mamá, ni a la abuela, es en el laboratorio, en la oficina del doctor, que hay que chequearse la sangre. ¿Qué hacer si usted tiene diabetes? Lo primero que el doctor va a tratar con usted, básicamente, es modificar el estilo de vida. Son cambios en la dieta, comer menos azúcar, y los equivalentes a azúcar, tratar de perder peso, si eso no es suficiente, van a empezar con medicina, usualmente pastillas, hay diferentes tipos de pastillas, comúnmente se empieza por metformin, pero eso es algo que usted tiene que hablar con su médico, porque cada paciente es alguien diferente. Y si las pastillas no funcionan, usualmente le van a dar insulina, uno o dos veces al día, y con eso y la dieta, tratamos de controlar el azúcar. Lo importante no es darle medicina, o darle insulina a las personas, sino bajar el nivel de azúcar. Lo que esto hace es que disminuye el riesgo, de que hayan complicaciones, que el núcleo nos está evitando, tratando la diabetes. Al fin y al cabo, no hay azúcar alta que le va a hacer daño, aunque si está sumamente alta, lo puede deshidratar, y producirle cambios neurológicos, pero usualmente a largo plazo, tener azúcar alta va destruyendo los capilares, solo va a los sanguíneos pequeñitos, de los nervios, de las extremidades, de la retina en el ojo, de los riñones, de la microvasculatura cardíaca, fallo del corazón, se va quedando ciego, va teniendo problemas de que pierde la sensibilidad en las piernas, no puede sentir, tiene un problema en la microcirculación de las extremidades, donde empiezan a producir amputaciones, y eso es lo que queremos evitar. Eso, por favor, háblese con su médico, a partir de los 30 años, chequese por lo menos cada 3 años, a partir de los 45, todos los años hacerse su glicemia, y así, si usted tiene diabetes, lo pueden tratar y prevenir que usted tenga las complicaciones. Muchas gracias. Saludos. La familia Elegante Car Service les desea a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2015. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Hola a toda la teleaudiencia del programa de Carlos de la Vega, para mí es un honor, soy el doctor Teodoro Regús, y en este día de Navidad, pues quisiera tomar esta oportunidad para desearle unas felices Navidades y un próspero año nuevo a todos los televidentes, a todo el público que participa viendo del programa de Carlos de la Vega, tanto en la televisión como en los medios sociales. Para mí es un honor estar participando en este saludo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Hola, ¿qué tal? Le hablo Miguel Montaz de la ciudad de Nueva York, de los rastros, restaurantes Nuevo Caridad. Un saludo muy fraternal en este año 2015 a todos nuestros clientes, amigos, y relacionados al nuevo restaurante Caridad y al mundo. Espero que en República Dominicana en este 2015, esos jóvenes que están en la calle, fueran a enderezar su camino para tratar de tener una mejor juventud y un mejor mundo, porque donde está la juventud, está el progreso de un país. Miguel Montaz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta. Donde la comida supera el sabor. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será? Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante a nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Podrá llevarse dos latas de café Busfelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo. Eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mar nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Cada clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle. Y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente. Pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución. Asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. El bizcocho, la bebida, la comida, elementos importantes en tu fiesta de boda, cumpleaños o cualquier otro evento social. Pero esto solo dura un día. Solo el video queda por siempre. Por eso invierta en un duradero. Haga un buen video con calidad de su actividad. Nuestros niños ya están en plenas vacaciones. Y una de las preocupaciones de padres y abuelos es qué hacer con ellos. La doctora Cecilia Calderón, del Centro de Urgencias Médicas del Arte Manhattan, dice, Entre los accidentes más frecuentes y con secuelas graves, están las quemaduras, las caídas de bicicletas. Y en lo que va de este periodo vacacional, se han atendido varios niños por caídas en parques y patios. El Centro de Urgencias Médicas de la calle 181, esquina avenida Audubon, ofrece servicios inmediatos sin necesidad de hacer citas con profesionales o doctores certificados por el Estado de Nueva York. Centro de Urgencias Médicas. Yo estoy muy satisfecha con el implante que me hizo el Dr. Regus. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar, qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Dr. Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Lágrimas, nada más, no me vuelvas a engañar. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para aclarar tus miedos, mis errores. El egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagan a lo que sea muy bien, ya lo sabía. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo. En el show de Carlos, de la Vega. En el show de Carlitos, de la Vega. Con el show de Carlitos, de la Vega. A través del canal Caribe. Esta es la primera ciudad televisiva que tenemos los dominicanos. Dominican YouTube, Pérez, Díaz, Vega. TV República Dominicana. Es, por supuesto, nuestro programa local. Es un honor para mí entrevistar una eminencia de médico dominicano en Estados Unidos, el doctor Yomari Polanco. Doctor, le damos las gracias porque realmente lo que usted ha hecho, no tenemos cómo pagarle con ese producto Fibra Sina. Ha sido un producto maravilloso y mágico que a la vez le da salud a nuestra gente y le mantiene la vida estable. Gracias, Carlos. Gracias por tu invitación, por esta entrevista. Saludo a tu fanaticada, a todo tu público, que es inmenso. Tú eres dueño de Nueva York, tú lo sabes, y los otros estados. Bueno, un placer estar aquí en esta noche en el consulado dominicano, donde estamos en realidad gozoso de celebrar la apertura de la oficina que se va a encargar de las exportaciones de Santo Domingo a los Estados Unidos y de la inversión extranjera en la República Dominicana. Y está dirigida por un gran hombre, el licenciado Juan Aquino. Juan Aquino es un hombre que trabaja en la comunidad y le damos la gracia al presidente Medina porque lúcidamente le ha dado la oportunidad a una persona de aquí de Nueva York que dirige a su gobierno, su representación, el licenciado Luis Ligó, y ha dado un toque diferente a esta oficina consular de Nueva York. Podemos decir, tenemos ventanillas de salud, tenemos ventanillas para ayudar a nuestra gente en educación, tenemos además de eso la Procuraduría Fiscal de la República Dominicana en una oficina, tenemos la Junta Central aquí y tenemos también aduanas, diferentes oficinas para ayudar a nuestra gente. Es algo maravilloso que nuestra gente tenga en las puertas de sus manos la solución a los problemas. El servicio, claro que sí, es amplio y perfecto, ¿ok? Yo quiero hacer una corrección. Yo no soy médico. Muchas personas piensan que mi doctorado en medicina. No, yo soy de lo que estudio las moléculas, la bioquímica del organismo y busco soluciones a los problemas bioquímicos de los seres vivos. Yo soy un food science specialist y soy un doctor especialista en bioquímica. Déjeme decirle, doctor, que con más cariño y más honor le trato ahora porque los médicos merecen nuestro respeto, pero lo que usted hace se rompe la cabeza descubriendo las moléculas y poder lograr esos objetivos para resolver los problemas de los médicos y a la humanidad porque lo que usted ha hecho con descubrimiento de fibra sinas ha sido algo maravilloso. Es mágico, doctor. Realmente, ¿cómo le llegó a su mente ese producto y tan eficaz con unos componentes, podemos decir, naturales, que no es un purgante, pero le trata de limpiar las toxinas del cuerpo de uno, gente más ligera, más suave. Doctor, le confieso a usted y a mi público que yo no podía caminar dos bloques, me estaba ahogando. Ahora con fibra sinas, camino, camino y camino y no me canso. De eso se trata. Nosotros tratamos de ver el problema, identificamos el problema en el cuerpo humano, vemos por qué el problema existe y cómo lo podemos contrarrestar. Por ejemplo, si tú tienes una acidez en el estómago, es muy probable que si te damos un hidrócido de un metal, entonces podemos hacer la reacción de neutralización, en el cual al final la sal y el ácido se convierten en agua, por decir, no es ya tu estómago te dejará de doler. Así mismo estudiamos las moléculas de los tóxicos que están en tu cuerpo, de esos tóxicos que son imposibles de asimilar como nutriente a través del flujo sanguíneo, y de esos tóxicos que se van quedando en tu organismo para producir en un futuro incluso cáncer. Esos tóxicos que son colesterol, que son azúcares de más. Entonces, Fibracina lo que hace es que trabaja físicamente en tu organismo. Aunque yo soy bioquímico, he creado un producto que va a actuar físicamente en tu organismo como una esponja que va absorbiendo todo lo malo que existe en tu organismo, todo lo que está sobrando, todo lo que se te va a pegar por ahí como rueda de camiones. Entonces, él lo absorbe, se lo lleva con él, va limpiando toda la sangre y cuando llega al intestino, es que sencillamente la flora intestinal lo madura y suavemente, de una manera muy natural, es expulsado del cuerpo. Por eso no produce cólicos, por eso no es un laxante, es algo sencillamente natural, que en todo momento tú lo puedes usar y no vas a tener que estar corriendo para un baño sin ninguna necesidad. Usa Fibracina, que es la fibra que tu cuerpo necesita, la fórmula más avanzada elaborada por un hispano y por Garia Drone Company, que es el guardián de tu salud tan hispano como tú, avalado por más de 30 años por la Federal Drug Administration, FDA, en los Estados Unidos y producido en los Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Doctor, la Fibracina es también algo mágico. Bueno, así dicen lo que la usan. Lo que la usan consideran que es un producto mágico. Yo como científico no puedo hablar de magia. La magia es algo que tú no la puedes ver ni tocar, no la puedes probar. Pero el resultado de Fibracina, en el sentido metafórico, lingüístico de la palabra, sí es mágico, porque sencillamente es un solo producto que te va a ayudar con tu estreñimiento. Tú empiezas a usar Fibracina, no vas a tener más estreñimiento. Te olvida de ese problema. Con eso también te olvida de que va a tener tóxicos en tu cuerpo, tóxicos que en un futuro pueden crearte cáncer en el recto o en el colon. No solamente eso, te va a purificar tu sangre, el colesterol, los niveles normales de colesterol te lo va a mantener, los niveles normales de la azúcar te lo va a mantener. Te va a ayudar a adelgazar o te va a mantener tu peso. Te va a ayudar a adelgazar porque es como una esponja que se mantiene en tu cuerpo en forma gelatina y te va a quitar el apetito, el deseo de comer por una, dos o tres horas. No solamente eso, te va a limpiar, te va a sacar cosas que pesan en tu cuerpo y no va a dejar que tú acumules más. Y no solamente eso, se va a encargar de todas esas grasas que no se digieren y esas azúcares que no se digieren que juntas en dinamita en tu organismo que se quedan ahí para siempre y después ni los ejercicios pueden eliminarla. Entonces ellos constantemente te la van a ir limpiando para que tu cuerpo se mantenga limpio y saludable. Te va a mantener bello o bella, esbelto o esbelto y saludable para siempre. Usa fibra sinas y no te arrepentirás. Fibra sinas es la fibra que me fascina. Fibra sinas es baja y que natural. Yo la uso, tú también. Llama al doctor y comprueba lo que es lo bueno y la verdad. Llévatelo papá. Soy el doctor Polanco. Quiero tomar la oportunidad para presentarle un nuevo suplemento dietético que cambiará la manera de usted y su familia ver la fibra. Le presento a Fibra sinas que es la fibra que tu cuerpo necesita. Fibra sinas se convierte en una fibra esponjosa que crea una sensación de llenura ayudándolo a reducir el apetito, la ansiedad de comer, a bajar de peso y a la vez a mejorar la digestión y a limpiar la sangre. Fibra sinas no es un laxante. Fibra sinas trabaja junto a tu organismo absorbiendo las toxinas e impurezas y suaviza la materia fecal expulsándolas naturalmente, sin efectos secundarios y sin causar cólicos. Tomar Fibra sinas es fácil y delicioso. Simplemente agregue una cucharadita de Fibra sinas en un vaso de 8 onzas de agua o de su jugo preferido y disfrute de sus beneficios y delicioso sabor. Fibra sinas la fibra que tu cuerpo necesita. Querido televidente de Super Canal, claro que sí, un feliz año nuevo 2015, una feliz Pascua llena de vida, salud, paz, prosperidad y que seamos todos bendecidos por el Altísimo que guíe nuestros pasos, que siempre esté delante y de frente para que todo lo bueno nos sobre, todo lo malo se aparte y un feliz año 2015 junto a Fibra Sina, Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Ava Clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente, pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución. Asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. Elegante Transportation, más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Si alguna vez dijo, ¡ay, qué dolor de espalda! Usted no está solo. Es uno de los problemas médicos más comunes y puede variar desde un dolor constante hasta un dolor súbito e intenso al momento de levantarse de un asiento o al agacharse. Nosotros queremos ayudarte en el Centro de Urgencias Médicas de la 181 y Audobon, Alto Manhattan. Nos preocupamos tanto por usted que hasta abrimos los domingos. 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Copos Blancos Travel presenta sus tarifas especiales de diciembre para República Dominicana con vuelos desde 450 dólares por persona y esta día en hoteles con todo incluido por tres noches y cuatro días. Santo Domingo 190 dólares por persona, La Romana 350, Punta Cana 250 y Samana 195 dólares paquetes para Disney World y cruceros a todas partes del mundo. Todos los pasajes en Layaway se pare con 200 dólares y pague en dos meses. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta, donde la comida supere el sabor. Con el implante que me hizo el Dr. Regus, una hora después estuve comiendo sin ningún tipo de molestia. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contestar qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Dr. Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos. Que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Mit, tradición de caridad. Te habla el senador reverendo Rubén Díaz. La Navidad es un tiempo donde reconocemos, esperamos, celebramos el nacimiento del niño Dios. La Navidad es esa época. Cuando las personas se reparten regalos, cuando las personas celebran, cuando la familia se reúne para celebrar la Navidad, es la etapa más preciosa del año. La Navidad, ¡oh, qué linda es la Navidad! Por eso, en este tiempo de Navidad, yo, tu amigo, el senador reverendo Rubén Díaz, deseo que pases unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Y que el Señor te conceda las peticiones de tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. En estos días navideños, le deseamos muchas felicidades. En nombre de la Farmacia Santa Teresa y su equipo, bendiciones a todo ese público que por todo este tiempo nos han apoyado. Les habla su amigo de siempre, Luis Almonte. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Amigos de Televidente, estamos viendo el final show de Carlito de la Vega. Me han llamado mucha gente esta semana. Carlito, te felicito. Carlito, ¿por qué lo hiciste? Carlito, no te ponen esa. Diferentes opiniones, diferentes personas me han llamado. Y me hablan sobre el caso de Feli Bautista. Porque como ustedes saben, hace dos o tres semanas en el show, que en la República Dominicana hay mucha gente rica y no se sabe realmente cómo ha conseguido su dinero. Entonces realmente, su fundación está ayudando a mucha gente. En la República Dominicana hay gente que tiene problemas económicos. Y realmente el trabajo que hace Feli Bautista en la República Dominicana como senador, y realmente los otros senadores deberían emularle y ayudar como él lo hace con la persona que no tiene nada. Amigos de Televidente, amigos de Televidente, si usted está en la República Dominicana o en cualquier país de Latinoamérica, y usted tiene un familiar con una enfermedad crónica, o una enfermedad que se puede curar, pero hay que tener ese recurso y usted no tiene ese dinero. Nadie le ayuda, el rico no gasta su dinero. Entonces este hombre humilde, ingeniero, trabajador, Feli Bautista, senador, le llama y le ayuda. En eso yo me avaso, es un hombre bondadoso, es un hombre bueno. Yo pienso que en la República Dominicana los demás senadores deberán seguir ejemplos de Feli Bautista e ayudar a su gente. Feli Bautista es un hombre del pueblo, es un hombre que trabaja, y al final esa gente que me llaman para criticar mi postura en esta ocasión, al final dice, Cali, tú tienes razón. No importa cómo consiguió su cuarto, lo consiguió trabajando. Hay otros que tienen dinero y no hacen nada por los pobres. Él por lo menos ayuda a la gente necesitada. Así que en la República Dominicana deberá haber muchos Feli Bautista que colaboren, que ayuden, que sean desprendidos, y mucha gente moralista que habla de delincuencia, de corrupción. Amigos televidentes, yo me pregunto, si esos púscaros que hasta Jesucristo, podemos decir que tiró la primera piedra, que el libro es el pecado, esos púscaros de la República Dominicana que son condorables, pónganle un puestecito que manejen dinero a ver si es verdad, a ver si es verdad que son serios. Es muy bonito, de este lado del río, usted dice que usted es serio, a usted no se lo ha aprobado todavía. Si usted maneja dinero del Estado, usted maneja dinero que no es suyo, y si usted pasa por ahí cuatro años y sigue en chanclete, le digo, ese hombre es serio. Es difícil, es difícil, amigo televidente, usted manejar dinero y no llevarse con la mano. Así que, la seriedad y la honestidad nace, pero desde arriba hasta abajo, a la gente le gustan los cuartos. Siga trabajando, Feli Bautista, que usted es un hombre bueno. Le critican a usted, criticaron a Jesucristo, más usted que su mortal. Siga el show la próxima semana a través de Super Canal. ¡Llévatelo, papá! Sábados 9 de la noche por Super Canal Caribe, la señal que nos une.